Tras el sismo de 6,8 grados Richter, registrado el viernes pasado en Concepción durante el fin de semana, se han sentido más de 40 réplicas en la zona centro-sur del país. Solo durante las primeras horas de este lunes 14 de febrero, seis temblores han alertado a la población. En la zona donde ocurrió este terremoto, Maidú 8.8, es muy poco probable que se dé otro 8.8 en el futuro cercano. El experto también señaló que continuarán las réplicas, pero irán disminuyendo en cuanto a su magnitud. Todo esto a casi dos semanas de que se cumple un año del terremoto 8,8 grados Richter que afectó al país.